Nuestro centro de especialidades médicas está ubicado en Paterna, Valencia y se define por ser un proyecto innovador que trabaja de manera interdisciplinar entre diversas especialidades médicas. Nuestro centro está homologado por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y ofrecemos los mejores expertos en diagnóstico, intervención y asesoramiento de problemas físicos y emocionales en niños, adolescentes, adultos y mayores. Actualmente disponemos de especialistas en las áreas de Psicología, Logopedia, Psicopedagogía, Atención Temprana, Terapias Expresivas, Quiro-Masaje, Terapia Familiar y de Pareja y Sexología. En nuestro Departamento de Salud Infantil ofrecemos tratamientos para déficit de atención, hiperactividad y dificultades de aprendizaje. Venga a conocernos, nuestra primera consulta es gratuita.